El desgarrador testimonio del padre de Alex. Hoy, en la tercera sesión del juicio, se ha sentado a metro y medio de Almeida, el presunto asesino de su hijo, y no ha podido contener las lágrimas. Después hemos escuchado la declaración de varias vecinas de la zona y de las forenses, que han insistido en que las lesiones demuestran, sin ninguna duda, una brutalidad extrema. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es miércoles, es 22 de marzo, y el próximo año comenzará la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villa Mediana de Iregua. Este nuevo cuartel deja de ser una previsión o una promesa para convertirse en una realidad cuyas obras, ya se ha señalado, también finalizarán en el año 2025. Una construcción que tendrá un plazo de ejecución de 15 meses. Dos parcelas urbanas de más de 5.400 metros cuadrados albergarán este nuevo cuartel, que contará con dependencias oficiales y viviendas para los agentes. Y avanzan las obras de construcción del centro de salud La Villanueva, que se espera que esté terminado para el mes de noviembre. Se trata de un nuevo centro de salud pública. Se trata de triplicar el espacio del centro de salud que está todavía en funcionamiento y afortunadamente da servicio a todos los logroñeses y logroñesas. Este proyecto cuenta con más de 7 millones de euros de presupuesto y triplicará en dimensión al centro de salud de Rodríguez Paterna, al que sustituirá. Además, será el primero de España en estar adaptado a pandemias. El sector Ramblasque de Logroño aumenta su edificabilidad. Su uso pasa de residencial unifamiliar a residencial, con lo que las cerca de 300 vías previstas en este entorno pasarán a ser bloques con más de 2.000 viviendas, de las que un 30% serán protegidas. Con los nuevos parámetros propuestos podemos estimar una cantidad aproximada de unas 2.000 viviendas, de las cuales ese 30%, 600 serían viviendas protegidas. Y en deportes, a las 7 de esta tarde, la Unión Deportiva Logroñes juega en Sabadell el partido que quedó aplazado hace unas semanas por la lluvia. Un choque en el que los de Sergio Rodríguez parten con desventaja en el marcador. Un 1-0, están obligados a remontar en 43 minutos. Duelo para el que al técnico blanquirrojo no le queda otra que apostar por un 11 muy ofensivo. No hay mucha especulación que valga. Es lo bueno que tiene. Lo malo, evidentemente, es que entramos con desventaja. Pero lo bueno es que la idea es clara. No nos queda otra que ir a por el partido desde el primer momento, porque solo se van a jugar 45 minutos. La causa de la muerte es una asfixia, efectivamente. Nota una violencia extrema. Una brutalidad en la agresión. Sin duda alguna. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Con el testimonio de las forenses ha terminado la tercera sesión del juicio contra Francisco Javier Almeida. Hoy ha sido una jornada especialmente dura, ya que ha declarado el padre del pequeño Alex. A preguntas de su abogada, ha contestado entre lágrimas que les han quitado toda la alegría y que es como estar muertos en vida. ¿Cómo se encuentran desde aquel día? A nivel familiar, usted, su mujer, su hijo pequeño... Es como muertos en vida. Con ti, por favor. Nos han quitado toda la alegría. Es el desgarrador testimonio del padre de Alex. Alex, hoy en la tercera sesión del juicio se ha sentado a metro y medio del presunto asesino de su hijo. Y no ha podido contener las lágrimas. Almeida, mientras tanto, impasible. Era muy miedoso. Tuvo que ser a la fuerza. Eso es lo que pregunta el jurado. Usted cree que sí, aunque usted no lo vio. Pero usted cree que sí. A continuación hemos escuchado la declaración de varias vecinas de la zona, cuyos hijos alertaron de lo que había ocurrido. El hombre del banco, mamá, el hombre del banco, chillando. Y yo, ¿pero qué dices? El que te dije hace unas semanas que no me gustaba. Que había una foto de este hombre en la ventana. ¿Le refirió por qué le habían hecho la foto? Sí, porque se les quedaba mucho mirando a todos los niños. Mami, que se la llevaba el viejo, que estaba en el parque sentado en un banco. Incluso alguna llamó a la policía y quiso poner una denuncia por el intento de rapto de su hija una semana antes. Y yo particularmente llamé, mucho antes de lo que pasó de Álex. Que él tenía animalitos en casa, en concreto pajaritos, y que sí quería verlos. Les dije que quería poner una denuncia por los hechos en sí que había pasado, porque mi hija nunca le había pasado esto y estaba convencida de ello. Me dijeron que iba a denunciar. En el juicio, además, han declarado el médico y la enfermera que le practicaron la RCP a Álex. Álex no tenía ningún tipo de pulso, ¿no? No. No presentó ningún signo vital en ningún momento. En ningún momento. No había un ritmo para poder desfibrilar. Estaba una línea plana. Y finalmente las forenses, que han insistido en la brutalidad de las lesiones. La causa de la muerte es una asfixia, efectivamente. Nota una violencia extrema. Sí, sí. Una brutalidad en la agresión, sin duda alguna. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Además, han asegurado que el acusado, cuando fue examinado por el crimen de la inmobiliaria, no presentaba ningún tipo de patología psiquiátrica. Más asuntos. Les contamos que el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Villa Mediana va dando pasos. Su construcción comenzará el próximo año, tendrá un plazo de ejecución de 15 meses y estará concluido en 2025. Se edificará sobre una parcela de más de 5.400 metros cuadrados y las nuevas instalaciones contarán con dependencias oficiales y viviendas para los agentes. Dará servicio a 24.000 riojanos. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Villa Mediana de Iregua va dando pasos para convertirse en una realidad. Los trabajos comenzarán el próximo año y tendrán un plazo de ejecución de 15 meses. La redacción del proyecto está actualmente en licitación, próximo a adjudicarse, y una vez que se adjudique y posteriormente se redacte, se licitará la obra. Y esperamos que todo este proceso concluya antes de que acabe este año 2023 y que las obras puedan iniciarse en el año 2024, en el segundo trimestre del 2024. La nueva edificación se llevará a cabo sobre una parcela de 5.400 metros cuadrados y contará con dos edificaciones, una para las dependencias administrativas y otra para las viviendas de los agentes. Una construcción que busca respetar el medio ambiente. Nos encontramos, por lo tanto, con un proyecto ambicioso que pretende satisfacer las nuevas necesidades funcionales de la Guardia Civil y que se edificará con los compromisos incluidos en la Agenda 2030, es decir, un edificio de consumo de energías casi nulo, con cero emisiones y en donde las energías renovables estarán muy presentes. Un nuevo cuartel, también importante para los propios agentes de la Guardia Civil que deben disponer de dotaciones modernas, de dotaciones acordes al siglo XXI para prestar en las mejores condiciones su servicio. El edificio contará con un diseño moderno que incluye sala de reuniones, celdas para los detenidos y despachos. Además contará con 20 viviendas oficiales. La inversión prevista para este proyecto será de 8,9 millones de euros. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El gobierno regional ha aprobado hoy el convenio con la Universidad de La Rioja y el CSIC para la regulación del Instituto de Ciencias de la Vida y del Vino. Tras 15 años de colaboración, se impulsa un nuevo acuerdo para adaptarse al ordenamiento jurídico en lo relativo al sector público. El ICVV impulsa líneas de investigación vinculadas al cambio climático, la mejora de variedades o la elaboración de vinos ecológicos. El convenio, con una duración indefinida, garantiza la financiación del Instituto y el cumplimiento de sus objetivos. El nuevo convenio permitirá a las tres entidades seguir acordando, con plenos efectos jurídicos, la puesta en común y la utilización conjunta de medios, servicios y recursos pertenecientes a cada una de ellas y su ordenación para un fin compartido. En este contexto, el nuevo convenio establece como objetivos del ICVV contribuir al avance de la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de viticultura y enología y a su proyección nacional e internacional. Y sobre mascarillas se ha hablado hoy en el Consejo de Gobierno y en el Partido Popular. Los populares acusan a Concha Andréu de bloquear la Comisión de Investigación por la compra durante la pandemia de mascarillas defectuosas, una acusación que el Ejecutivo regional niega. Y hoy, 245 días después, casi ocho meses después, repito, la Comisión de Investigación por la adquisición de mascarillas falsas está bloqueada por la presidenta Andréu. Hay que recordar que fue la propia presidenta del Gobierno la que por voluntad propia puso en marcha esta comisión, con los votos la secretaria general en este caso. El transporte público regional alcanza los 1,3 millones de pasajeros tras crecer un 29% en el último año y superar además los niveles de uso previos a la pandemia. Es el titular destacado del balance del servicio durante 2022, un incremento que se ha visto favorecido por las numerosas ayudas y líneas de apoyo del Ejecutivo regional. Aunque se ha reducido el número de viajeros en el interurbano, destaca el incremento general y especialmente en el metropolitano y el autobús rural. En La Rioja el transporte público de viajeros se ha recuperado, no así en otras comunidades autónomas, y en 2022 hemos superado las cifras de 2019 en un 2%, y si consideramos las cifras de viajeros de 2021, las hemos aumentado en un 65%. Yo podría afirmar que estamos muy satisfechos. Yo creo que sin duda ha sido un éxito el que en el año 2022 hayamos llegado a las cifras de 2019. En pocos meses, en ocho meses, hemos dado un salto tremendo y estamos más, estamos mejor que en el 2019. Yo creo que por eso hay que estar satisfechos. Y se lo hemos contado, el Centro de Salud La Villanueva estará terminado para finales de año, pero todavía se desconoce la fecha exacta en la que estará operativo. Se trata del primer centro de España en estar adaptado a pandemias. Su gasto energético será casi nulo y ocupará una superficie de 4.700 metros cuadrados. Cada vez queda menos para que el Centro de Salud La Villanueva sea una realidad. Se espera que la obra concluya en noviembre, pero eso sí, aún no hay fecha concreta para que el centro abra sus puertas a los nuevos pacientes. Se trata de un nuevo centro de salud pública. Se trata de triplicar el espacio del centro de salud que está todavía en funcionamiento y afortunadamente da servicio a todos los logroñeses y logroñesas, pero se triplica la superficie del centro de salud de 1.500 metros a 4.700 metros cuadrados. El centro, que cuenta con más de 7 millones de euros de presupuesto, triplicará en espacio al anterior, situado en Rodríguez Paterna, una demanda que los vecinos de la zona llevaban mucho tiempo solicitando. Esto ha sido una promesa largo tiempo ansiada por esta parte de Logroño, el centro histórico, el casco viejo y toda la zona norte, la gente de San Antonio, del barrio San Antonio, del Campillo, del residencial Santiago. Aquí hay más de 3.000 personas que demandaban y querían una mejora en su asistencia sanitaria. Pasar de ese centro de Rodríguez Paterna, que ya se le tiene cariño pero causa fatiga, es un centro ya con muchas estrecheces, a un centro que, como ha dicho la presidenta, triplica el espacio. Dispondrá de 15 consultas de medicina, otras 15 de enfermería y varias zonas de pediatría, a lo que se suma la integración de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, que actualmente presta sus servicios junto al Hospital General de La Rioja. Además, será un edificio sostenible, con gran eficiencia energética, ya que contará con dos fuentes de energía renovables. ¡Hey, Cuco! Cerca de 2.000 alumnos de la región participan en Experimenta Unirrioja 2023, el programa de fomento de vocaciones científicas de la Universidad de La Rioja. Los estudiantes pueden conocer en primera persona y de forma práctica los laboratorios y todas las instalaciones y materiales que van a encontrarse si se matriculan en los grados de Enología, Ingeniería, Matemáticas o Química. Experimentar y tomar de primera mano contacto con la ciencia de una manera práctica es el objetivo de estos talleres que organiza la Universidad de La Rioja. La importancia de acercar la Universidad de La Rioja al estudiantado de los diferentes institutos y centros educativos de La Rioja y la mejor forma para hacerlo es experimentando. Cerca de 2.000 estudiantes de la comunidad participan en el programa Experimenta Unirrioja 2023, donde realizan experimentos tan didácticos y divertidos como estos. Los experimentos que se llevan a cabo son la fabricación de jabón, la obtención de una pila electroquímica basada en unas reacciones químicas sencillas, una experiencia de química recreativa en el que se simula la formación de un fondo marino con algas y corales y la generación de dióxido de carbono. En el taller los alumnos lo que hacen es desarrollar una aplicación móvil utilizando una plataforma que se llama App Inventor, a través de la cual es muy sencilla desarrollar una aplicación y tras el taller los alumnos se pueden llevar esa aplicación móvil, ese juego instalado en sus dispositivos móviles. En total son cuatro tipos de talleres que tienen lugar desde marzo hasta mayo, en los que los alumnos pueden despertar su vocación por las matemáticas, la química, la ingeniería o la ciencia y convertirse así en los profesionales del futuro. Nos quedamos ahora en Logroño para contarles que el equipo de gobierno ha decidido cambiar el uso y la edificabilidad en el sector Ramblasque y esto significa que esta zona en vez de villas tendrá bloques de viviendas. Su uso pasa de residencial unifamiliar a residencial, con lo que las cerca de 300 villas previstas en este entorno pasarán a ser bloques con más de 2.000 viviendas, de las que un 30% serán protegidas, en total unas 600. Con los nuevos parámetros propuestos podemos estimar una cantidad aproximada de unas 2.000 viviendas, de las cuales, ese 30%, 600 serían viviendas protegidas. 600 viviendas protegidas frente a las 300 villas que estaban planificadas originalmente. Esperamos que este cambio de las condiciones del sector ayude a desbloquear la ejecución de la prolongación tan demandada de Avenida de la Sierra. Inolvidable este gol que encajó la Unión Deportiva Logroñés el pasado 26 de febrero en Sabadell. Un tanto de Cristian Herrera que supuso el 1-0 nada más arrancar la segunda parte y justo antes de que el partido quedara aplazado por la lluvia. Esta tarde, a partir de las 7, ese encuentro se va a reanudar y por delante los riojanos tendrán 43 minutos para no solo empatar el vuelo, sino tratar por todos los medios de ganarlo. Hoy, Sergio Rodríguez no podrá contar con Seagún y con Arregui, que arrastran sanción, ni con los lesionados Vinicius, Titi y Gonzalo. Salir en tromba en busca de un gol que suba el empate al marcador lo antes posible. Ese es el objetivo de la Unión Deportiva Logroñés esta tarde en Sabadell. Un partido de al menos 43 minutos en el que los riojanos parten con la obligación de evitar por todos los medios la derrota. A Sergio Rodríguez no le queda otra que apostar por un once muy ofensivo. Bueno, que lo tenemos claro, ya os he comentado. Tenemos claro, con el tiempo que resta de partido y el resultado, pues bueno, lo tenemos clarísimo. A ver, físico, sí, las dos cosas sí, tanto físico como anímico, sobre todo porque te vas a enfrentar a 45 minutos. Yo creo que si hablásemos de 90 minutos, creo que a partir del minuto 60 jugadores que igual tuvieron tanta exigencia el domingo lo iban a notar. Pero siendo 45 minutos se aguanta en lo físico. Y en lo anímico, bueno, en lo anímico sí intentamos recuperarles. Yo creo que a nadie se nos escapa la situación, pero tampoco se trata de estar todo el día recordándolos y ya la sabemos. Yo creo que cuanto más podamos limpiar la cabeza, pues en mejores condiciones estaremos. Y es lo que intentamos. El Grafometal continúa luchando por quedarse un año más en máxima categoría. El equipo sigue colista y tendrá que hacer un gran playdown para lograrlo. Lo que está claro es que el proyecto, compita donde compita el equipo el año que viene, es sólido. Y por eso hoy su entrenador, Juanjo González, ha anunciado su renovación. Siga en máxima categoría o descienda a División de Honor Oro, Juanjo González continuará dirigiendo el año que viene los destinos del Grafometal. Una de las prioridades era que si yo continuaba era para continuar con el proyecto. Creo que irme sería un proyecto no acabado y yo creo que este equipo puede dar más. El proyecto evidentemente es para mantener una plantilla al 70% y creo que esa solidez y no empezar de cero otra vez creo que es fundamental. Yo creo que estemos donde estemos, yo creo que el equipo va a hacer una gran temporada del año que viene y se va a notar que ya el entrenador y las jugadoras nos conocemos y yo creo que va a ser fundamental. La temporada no está siendo ni de lejos la soñada. Ahora mismo el equipo riojano es último en la tabla con 7 puntos en 19 partidos. Una posición que le condena a disputar el playdown para evitar el descenso. Pues yo no es que tenga la esperanza, yo tengo esa cosa que me ha quedado como que vamos a estar en división de honor. Creo que aunque ahora mismo no partamos ni como favoritos en el playdown, creo que vamos a hacer un buen papel, creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno. Tenemos que minimizar quizá los errores que tenemos durante 10-12 minutos que nos lastran y yo creo que podemos estar en división de honor. Tenemos que luchar seguramente con Zuazo Seguro, Betty Onak. Creo que ahí estaremos, no, luchando con ellas. El próximo encuentro de las de Logroño será el miércoles 29 aquí en Casa ante el Che. Desde este viernes y hasta el domingo el frontón Adarraga se vestirá con sus mejores galas para acoger la Copa del Rey de Pelota a Mano. Un torneo que reunirá a una docena de los principales clubes del país. Sin presencia riojana este campeonato en pelota a mano y herramienta tendrá además entrada gratuita. El año pasado esta Copa ya se jugó por clubes y no por federaciones y en este 2023 que se disputa en Logroño repite formato. En total 12 equipos que competirán en mano individual, mano parejas y herramienta. No es mano individual y mano parejas que se jugará el viernes, en las cuales jugarán Sanatilano, Irurzum contra Urbión y Zugarralde. Eso en mano individual y luego en mano parejas jugarán Oberena-San Cristóbal con Irurzum y Huarte. Luego el sábado por la mañana habrá las semifinales de Paleta-Cuero que jugarán en Natación Barcelona y Puertas-Bamar y la segunda semifinal sería Oberena-Tenis-Pamplona. Y luego nos iríamos a Palacorta que sería Puertas-Bamar-Amaya contra Tenis y Natación Barcelona. Un torneo de alto nivel pero sin presencia riojana. Pero podríamos haber jugado la fase final por individuales y tuvimos mala suerte hace dos fines de semana que Prado y Merino perdieron contra San Cristóbal. Si hubieran ganado San Cristóbal seguramente hoy estaríamos aquí. Por cierto que la semana que viene nuestra comunidad volverá a ser protagonista ya que Arnedo acogerá la final del Campeonato de España de Clubes en primera categoría. Y todo suena ya a Semana Santa. Este domingo la cofradía de Jesús Nazareno llevará a cabo un ensayo de la procesión del encuentro. Será un ensayo solidario. Sobre el paso se recogerán alimentos que irán destinados a ayudar a la población de Turquía afectada por el terremoto. Los cofrades en colaboración con Cruz Roja saldrán a las 11 de la mañana desde la iglesia de Santiago y el recorrido será el mismo que realizará la procesión del encuentro que este año cambia de itinerario. El resto del ojo lo que tiene que hacer es echar unos kilos de alimentos en el itinerario que vamos a hacer y ir a la Cruz Roja por detrás, por delante la megafonia y bueno, nosotros tenemos con el paso y el que quiera pues lo echará encima. Sí, el paso no, es unas andas que tenemos antiguas nosotros y la banda nos acompaña también detrás para amenizar lo que es el ensayo. Sabéis que Cruz Roja lo va a emplear bien. Los alimentos van a ir a la gente necesitada, vulnerable y el dinero, como bien ha dicho Antonio, en este momento lo vamos a dedicar tal como el año pasado fue para Ucrania, este año lo vamos a dedicar a Turquía. Pues así terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana de este miércoles 22 de marzo de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.